La verdad te ganaste la cena Fernando contando a los guardias Acá se viene Peñarol desde la derecha, viene Rossi El pase a ese evento va para Alonso, Alonso define, Alonso, gol ¡Gol! De Peñarol, del campeón de la apertura, ahora sí El campeón dice presente en el centenario Habrá hecho los méritos en el primer tiempo Racing Pero estaba mejor en el partido en este momento Peñarol Y lo consolida con el tanto Rossi Se vino desde la izquierda, se metió en el área como una ráfaga Levantó pinchándola para Alonso que entró a jugar en el primer tiempo La empaló con el empeine del pie zurdo levantando la pierna Y mandándola al fondo de las piolas A los 21 minutos del complemento Gana el campeón de la apertura, Peñarol 1 Racing 0, máximo, Alonso Cambio de partido en el segundo tiempo La presencia de Rodrigo Sarabia Más agresividad, más sostén en el medio Por un Cristóforo que estaba apagado Se fue al equipo adelante Se fue encendiendo Sebastián Rodríguez Y la velocidad por afuera De Rossi para Alonso Se juntaron los extremos Y máximo definió y puso el primero Que para el contexto de esta etapa complementaria Es merecido un Peñarol que estaba desaparecido en el primer tiempo Pero Rossi no aprovechó Y en el pecado está la penitencia Gana el campeón de la apertura Y estira la ventaja En la tabla anual del uruguayo Habitat Hacemos la vida más fácil Y acá se viene Peñarol Arbitro viene Matonte La vio muy decidido Va a cobrar penal me parece Va a cobrar penal Muestra el VAR Penal, 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 penal Penal para Peñarol Penal para Peñarol Da la mano en un futbolista De Rossi Qué razón tuvo Rack Fue el más convencido Pensar que el árbitro en un momento le dijo No me moleste, váyase Y el lungo zaguero La vio pero la peleó además Rack No tiene que ver Rack en el llamado del VAR Creo que no tiene nada que ver en esto Lo digo, fue el más convencido de todos El zaguero en pedirle al árbitro el penal Osto Hitch, como decía Barbatian Que está en el VAR Junto al asistente Nicolás Tarán Llamaron al árbitro Andrés Matonte Cambió la decisión Y dijo es penal Y coincido Para mí es mano sancionable de penal Brazo que bloquea Que está estirado del cuerpo Y Arezzo tomó la pelota Y tiene unas ganas bárbaras De terminar con la mufa Y sí Arezzo le va a pegar esta pelota 35 minutos y fracción emite Oriental En Amsterdam se encienden varios celulares Para plasmar este momento Que obviamente es un torneo corto No es algo hazañoso en Peñadol Pero bien vale celebrarlo Reitero ¿Por qué no va a celebrar Peñadol La obtención de un torneo corto? Y ya asegurarse la presencia En las finales del uruguayo Amén de cómo le esté yendo En el torneo internacional Las cosas en la vida Mire Cuando no le va mal Celébrelo Va a venir Peñadol Con Arezzo 35 Casi 36 Cada vez Más celulares encendidos Viene el goleador Arezzo Que venía con la pólvora mojada Se reivindica con el penal Arezzo 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 Con bronca lo festeja Lo tiró al palo derecho De Gentilio Adivinó la tensión En tensión la adivinó Gentilio Pero claro Dejó la pelota rebotada Y mansamente Sin ningún nerviosismo Arezzo La empujó Batió las piolas Y después Con bronca lo festejó Mirando a la parcialidad Carbonera Arezzo Vuelve a vulnerar las redes Volvió una noche Y se lo esperaba Al goleador de Peñadol En 36 del complemento Lauri Negro Gana 2 a 0 Y le costó Un Perú Hasta de penal Le costó A Matías Arezzo En el rebote De Gentilio Nadie fue A la segunda acción Y Arezzo Define Suavemente Para poner El segundo gol Que cierra la noche Que asegura La victoria Del equipo carbonero Que ahora Desata festejo De la tribuna Amsterdam Del estadio Centenario Le pone la tapa Al partido Y justifica Plenamente La victoria Y la diferencia Por lo hecho En la etapa Complementaria En el primer tiempo Peñarol No vino al estadio Acaso Las secuelas De la derrota En la sudamericana Que le pasaron factura En el segundo tiempo Cambió todo Y el equipo Gana Y lo hace con autoridad Habitat Hacemos la vida Más fácil Por ir a 12 Para crecer Hay